Bueno, pues esto es el engodo, tenemos como veis varias clases de ellos, cada uno tiene su efecto para pez, para clase de pez, por ejemplo solemos echar siempre un engodo base, que son harinas sobre todo de maíz, de trigo, de cebada, de cañamón, este por ejemplo los puntitos negros que veis ahí son cañamones, este es uno un poquito más fino para mezclarlo con el engodo base y este es una excelencia de fondo que significa que abre en el fondo el engodo, luego tenemos otro tipo de engodo, esto es una otra base de engodo, luego las harinas para pegar los gusanos, más engodo de tipo pavarbo, otro tipo de cola para pegar granos y tierra, la tierra se echa cuando hay mucha corriente para que el engodo baje en el pesquillo lo más pronto posible y luego tenemos unas piedrecitas que solemos echarlas, un tipo de piedra que se mezcla con el gusano para alcanzar la distancia que queremos con el gusano, si queréis hacemos un poquito de engodo, luego tenemos las colas para pegar, vamos a echar un poco de base, lo que es engodo base, un poco de aditivo torta de maíz, le vamos a echar un poco de aditivo de aroma para que dé sabor y vengan los peces y yo creo que con esto para hoy es bastante, vamos a mojarlo, cogemos el taladro para dar vueltas y luego vamos echando agua según vaya pidiendo la humedad del engodo.